NANA, SAHUEBRI, BLUGA, ARAÑA, BELUBICA NANA, SAHUEBRI, BLUGGA, ARAÑA, BELUBICA NANA, SAHUEBRI, BLUGGA, ARAÑA, BELUBICA Pero suenan, suenan los timbales Tito suenanme los timbales Goza, goza, goza con los timbales Pero suenan, suenan los timbales Goza, goza, goza con los timbales Goza, goza con los timbales Goza, goza con los timbales Me parece vigente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Me parece vigente para gozar La sonora carruseles le va a tocar 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 Arranquen va, que arranquen va, arranquen va La sonora carruseles le va a tocar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!